Vamos a hablar con la directora de Cifra, Mariana Pomies, porque justamente ayer se presentó la última encuesta respecto a la reforma de vivir sin miedo. Un 53% acompaña la reforma. Mariana, buenos días. Buen día. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esta encuesta fue realizada entre el 12 y el 20 de octubre. Efectivamente, la terminamos el domingo pasado. Perfecto. Vamos a ver entonces los detalles de esta encuesta, donde decíamos necesita el 50% más uno para que se apruebe. Efectivamente. Bueno, lo que registramos en la encuesta es que hoy, un poco más de la mitad de la población, el 53%, manifiesta su intención de votar a favor de esta reforma, de modificar la Constitución en este aspecto. Hay un 35% que se manifiesta en contra. Dice, no, yo exprofeso, o sea, voy a... Decisión tomada. No quiero esta reforma. Y hay un 12% que no sabe, no opina, no tiene todavía decidido qué va a hacer. Esto que muestra, claramente muestra que el plebiscito, si fueran en este momento las elecciones, alcanzaría esa cifra que necesita, porque la intención de la población es de más de la mitad de apoyarlo. Es interesante ver cómo ha evolucionado esto, porque esto no es una cosa que surge de la noche a la mañana. Tiene una evolución desde que se plantea, desde febrero, que... La recolección de firmas. Exactamente. Que Jorge Larrañaga y su equipo presentan las firmas y dan por hecho que esto va a suceder. Lo que nosotros vemos es que desde el inicio, la reforma casi siempre, salvo en una medición en agosto, tuvo los votos que necesitaría para ser aprobados. Y siempre tuvo más gente a favor que en contra. Siempre tuvo más gente a favor que en contra, pero sobre todo, salvo en agosto, siempre estuvo por encima del 50%. Esto muestra un clima favorable de la población hacia la reforma o hacia cualquier medida que mejore la seguridad. Bueno, Larrañaga consiguió arriba de 100.000 votos de firmas más que las que necesitaba. Exactamente. Eso muestra un clima favorable y eso es importante. Más allá de lo que pase el domingo, que me parece importante para tener en cuenta por todos los actores políticos, ¿no? Hay una necesidad de medidas que cambien esta situación de inseguridad. La señal que implica las 400.000 firmas, 100.000 más como decía Jaime, la señal que implica esa evolución de las encuestas más allá de lo que pase el domingo. Que sistemáticamente ha estado por encima de lo que necesitaba. Y a pesar de que vemos una leve baja en el correr del año, digamos, desde 60 y pico hasta 53, y sobre todo una suba de la posición en contra. Claro, a medida que... Pero porque están todos los candidatos en contra, ¿no? Sí, pero tanto... Sí, es cierto, pero también yo creo que es la campaña de aquellos que lo llevan adelante, que no necesariamente están vinculados a los candidatos. Y ha tenido altas y bajas en su fuerza hacia la comunicación de la población. Claro, pero ayer hablábamos con Mujica. Sí. La población no le está haciendo caso a los líderes. Estos números demuestran que una cosa es la opinión de los dirigentes y otra la opinión de la gente. Y exactamente. Pasó lo mismo hace cinco años, que si bien no alcanzó la reforma... No la baja. ...tuvo más votos que los sectores que la promovían. Sí, sí. Esto que me parece importante, hay un clima de necesidad de atender el problema de otra forma. Incluso... Que después esto efectivamente se concrete en este plebiscito, depende de muchas cosas que vamos a seguir hablando ahora. Incluso, Mariana, cuando uno ve la manifestación de ayer y las palabras que se dijeron ayer, en esas palabras también hay un reconocimiento que hay un problema en la seguridad. Después se dice, esta no es la forma, pero que hay un problema, hasta quienes están en contra de la reforma reconocen que hay un problema. Exactamente, eso es interesante. Los opositores no es que digan está todo bien y no vamos a hacer nada, porque entienden este clima de opinión. Exacto, exacto. El tema es las medidas adecuadas. Pero lo cierto es que estas medidas, o lo que la gente entiende, porque también hemos medido que no hay mucha información sobre el contenido de esta reforma, pero esta intención sí recibe y ha recibido, salvo en una ocasión, sistemáticamente, el apoyo que necesita y un poco más. Ahí está un poco la postura de Sanguinetti, que dice, bueno, a mí no me convence porque jurídicamente reformar la Constitución por esto, pero le doy el ok a los que están votando que sí, porque entiendo que hay una demostración popular, alguno lo verá como un acomodo de cuerpo por interés electoral, pero es el discurso que ha asumido. Sí, reconocer que hay un clamor popular de un cambio, y apoyar o acompañar a aquellos que lo hacen. Otra cosa interesante es quiénes son los que más lo apoyan y los que menos, porque no es igual el apoyo, si bien vimos que siempre estaba por encima, no es igual en todos los grupos de la sociedad. Es una intención de reforma que, como vemos ahí, tiene más apoyo en el interior que en Montevideo, bastante más. En Montevideo no alcanzaría esa mitad que necesita más uno, está cerca, 46, mientras que en el interior tiene el 58, o sea, estaría tranquilamente alcanzándolo. Después también es interesante, en cuanto al nivel socioeconómico, los ingresos y a la situación de los hogares de las personas en Uruguay, los que más la apoyan es la gente de nivel socioeconómico más bajo, que es, sabemos por todos los indicadores, quien más sufre la inseguridad, quien vive en los barrios más complejos. Pero ve la tasa de homicidios, de rapillas y de hurtos, va a coincidir con este reclamo. Exactamente, y son los que más reclaman medidas firmes. ¿Cómo rompe eso con la estigmatización de la pobreza, cuando siempre o muchas veces se asocia a la pobreza con el delito y en realidad los que más sufren el delito son los más pobres? Son los más pobres. Y esa gráfica también mostraba que los hogares de mayores ingresos son los que están menos inclinados a votarla, 48, 49% en los hogares de ingresos medio alto y alto. Igual hay más gente a favor que en contra, pero no superan la mitad. Claro, pero sensiblemente 48% es una cifra muy cercana a esa mitad. Pero lo que más define, y esto es importante, el voto a esto, tiene que ver con la camiseta política. Y no con lo que los líderes de esa camiseta política dicen. Sí, tal cual, porque allí lo estamos viendo. Exactamente. El Partido Colorado es el que... Los votantes del Partido Colorado, no el Partido Colorado, los votantes son los que más lo apoyan, 84%, 80% los de Cabildo Abierto y 76% los del Partido Nacional. Podemos redondear en 8 de cada 10 de cada uno de los partidos. 8 de cada 10. Más allá de que los líderes lo apoyen o no lo apoyen, esto es interesante. Y si vamos al otro sector, solo el 19% de los votantes del Frente Amplio apoyan esta reforma. O sea, dentro del Frente Amplio está claro un muy bajo apoyo, pero dentro del resto de los partidos está claro el apoyo alto. Al revés, a la inversa. Igual a alguno le puede llamar la atención que uno de cada 5 Frente Amplistas vaya a poner la papeleta del sí junto con la del Frente Amplio, ¿no? Bueno, en realidad si uno mira la ideología, hay una falsa idea de que todos los votantes del Frente son de izquierda, defienden los derechos que defienden... No es así. No es cierto. Quizás es el voto menos ideologizado. El voto menos educado, porque la educación también está muy vinculada a esto. Menos ideologizado y menos educado. Sí, es cierto. Bueno, pero ahora después de haber dicho esto vienen los problemas para esta reforma, que es que no depende solo de la intención de la gente de votarla. Sabemos que el momento de votar es un momento complejo, donde nosotros lo medimos, casi 6 de 10 llevan la lista al lugar de votación. Ojo que hay un tercio que no la lleva y la recoge ahí para los partidos que tienen que poner las listas en los cuartos secretos, tienen que moverse. Pero bueno, casi 6 de 10 o un poquito más llevan. Y ponen lo que llevan. ¿Sí? Es un momento rápido, donde hay cola, donde estoy apurado. Y mucha gente que tal vez tenga la intención de votar, si las papeletas que ya lleva para votar no tienen incluida la del sí, probablemente no lo voten. Y es más, probablemente ni sepan si lo votaron o no. Ni abren la lista como viene volada. Ponen el sobre, cierran el sobre, salen, rápido, ya está, terminé. Porque es un acto... Los partidos que pedirán, ay, me olvidé de la papeleta del sí. Por supuesto, por supuesto. Sí, muchas veces es falta de información, ¿no? Por supuesto. Yo la de la otra vez. Sí, sí, sí. Recordaba que en las internas, cuando yo fui a votar, salió alguien y preguntó dónde estaba la reforma de la rañaga. Exactamente. En las internas. En las internas. Exactamente. O sea, solemos creer además los que estamos más pendientes de las noticias, que todo el mundo está pendiente de las noticias. Y hay un montón de gente que sí, más o menos se escucha, pero después que eso lo efectivice en un comportamiento, no pasa. Sí, sí, sí. Y vale lo mismo el voto del informado que el desinformado, ¿verdad? Exactamente. Por eso también ahora muchas listas y sectores del Partido Nacional están poniendo la lista y están llevando también la papeleta. Exactamente. Exactamente. Un cambio de actitud de promover el acceso a la lista. Claro, pero los que lo apoyan no deberían ni dejar librado al que lo pidan, porque la gente tampoco sabe que tiene que pedirlo. Si me dio la lista y ya está, y yo soy del Partido Nacional y creo el 80% apoya esto, bueno, está ahí, ya está. Hay un reflejo igual en varios partidos, incluido el Partido Ecologista, de, por pedido de la gente, empezar a dar la posibilidad de recoger también la lista del sí. César Vera Vega nos dijo que había pedido justamente porque algunos que se acercaban a pedir la lista le pedían la papeleta del sí. Eso te demuestra que también hay votos a favor de la reforma en cualquier lado, ¿no? En cualquier lugar y que las personas no siempre van a tener la previsión de tener la papeleta del sí, darse cuenta que revisar lo que votan. También puede pasar por la contraria. Gente que no quiera votarla agarró la papeleta, venía con el sí, votó y fue el sí. Y está convencido que no lo votó. ¿Qué pasa si comparamos con lo que pasaba con el apoyo en 2014 a la reforma? Exactamente, porque volvemos a estar en una elección donde se previsita un tema vinculado a la seguridad. Diferente, con otras sensibilidades, con campañas diferentes, pero en definitiva sí. Bueno, nosotros lo que registrábamos a esta misma altura hace cinco años es que esa reforma no tenía, no alcanzaba el 50% más uno. Tenía el 47% de personas que estaban a favor y tenía el 43% que manifestaban en contra de este plebiscito. Y sabemos cómo salió, sabemos cómo salió, que no salió, efectivamente. Efectivamente, ahí se ve la diferencia. Hoy, sin embargo, la reforma sí tiene una mayor intención de voto favorable. ¿A favor era 47%? Sí. Porque al final tuvo prácticamente un 47%. Exactamente. ¿No? Sí, 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 sí. O sea que si la rañaga que está mirando esto dice, bueno, si actúan de la misma manera que actuaron la otra vez, sale. Sale. Tienen que actuar exactamente de la misma manera. Igual ese 3% por encima de la mitad está dentro del margen de error de esta muestra. Exactamente. El margen de error es 3%. Claro. Sí. Pero bueno. No, no, pero es un dato para manejar, ¿no? Una vez que las encuestas también me quieren hacer acordar que está el margen de error. No, porque una encuesta que llegó a 64% en su momento y me decís que el 3% es el margen de error, sabes que llega. Sí, sí, sí. Acá está justito. Sí. Lo que quiero decir con todo esto es que es muy difícil saber qué va a pasar el domingo. Claro. Porque hay muchos factores que no son controlables. Bueno, de hecho, nosotros terminamos la encuesta el domingo, no hemos registrado todos estos hechos que han pasado en la última semana, no sabemos qué impacto tienen en la población. Claro, de Chile, por ejemplo. Lo de Chile, la marcha de ayer, hay muchas cosas que pueden jugar. Pero lo cierto es que mide un clima favorable, que después esto se concreta en las urnas y que efectivamente termine saliendo o no, bueno, puede haber cambios. Mariana, hay algo que alguna vez ya hablamos con respecto a la elección pasada y ese proyecto de reforma también, y es hasta donde plantear un tema de esta manera en la campaña electoral partidaria se roba un asunto de lo que es la discusión entre los partidos y las políticas de seguridad y el tema de seguridad queda reducido a la reforma sí, reforma no, y entonces se pierde también como capital político por aquel que plantea el cambio, digamos. Sí, sí. Es introducir un tema muy puntual en una discusión general, es cierto. Bueno, pero son los mecanismos que se ha dado el país y que se han dado el sistema político para hacer estas cosas. Sí, sí. Veremos qué sucede el domingo. Te esperamos mañana por lo pronto. Mañana seguimos conversando. Perfecto, gracias. Mariana. Mañana Pomies te vamos a poner. Bien, gracias por el bautismo. Mañana Pomies. Gracias por el bautismo. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a recibir al senador Jorge Lagoza.